... y formación integral. Condecoración, acuerdo que entregará la Presidenta de la Asamblea Nacional en conjunto con el Asambleísta Carlos Vera. Se suspendió el punto anterior por disposición de la Presidenta de la Asamblea Nacional para la entrega de condecoración. ...república de la Asamblea Nacional, considerando que la Fundación IKIGAI, las organizaciones y colectivos adscritos, Motiva y Escuela FM de Liderazgo y Formación Integral contribuyen significativamente al desarrollo del país mediante la formación de individuos y comunidades más capacitadas, alineadas con valores sociales, que se ha enfocado en el crecimiento integral, tanto a nivel personal como profesional, ayudando a las personas a descubrir su propósito y conectarse con su esencia para mejorar su calidad de vida y sus relaciones. En ejercicio de sus atribuciones de acuerdo, exaltar la valía y las ejecutorias realizadas por la Fundación IKIGAI y organizaciones y colectivos adscritos, Motiva y Escuela FM de Liderazgo y Formación Integral, motivado en reconocer su labor en el fortalecimiento tanto de las capacidades individuales como de las relaciones sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. De haber suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. Ahí se realiza la entrega de este reconocimiento, está con declaración por parte de la Asamblea Nacional a la representante de la Fundación IKIGAI, una fundación que es una organización sin fines de lucro que nace con la intención de dar solución a la problemática de abandono animal y mala tenencia responsable de mascotas en el territorio ecuatoriano. Eso es parte de la información que consta en la página oficial de la fundación que ahora ha merecido este reconocimiento por parte del Parlamento ecuatoriano. Vamos a escuchar las indicaciones por parte de la presidenta Viviana Veloz.